El problema inició en el 2013 cuando el empresario Enrique Reis terminó de comprar el relleno sanitario de Mides a sus socios canadienses y estos últimos no le devolvieron las acciones que tenían en garantía por si él no pagaba. Hemos presentado las auditorías registradas, pero ellos rehusaron devolver las acciones y a cambio nos han pedido 25 millones de dólares, que es una etapa extorsiva. Una audiencia que se sigue en contra de los señores Mateo Pascuale y Franco Pachetti. Ambos están acusados por los delitos de apropiación o retención indebida y el delito de extorsión. Durante toda la etapa de instrucción ellos han sido representados por abogados, pero ellos no han comparecido. Por esta situación el empresario denunció a los extranjeros quienes este miércoles debían acudir a la audiencia preliminar en su contra en el juzgado cuarto de instrucción, pero los imputados no llegaron y la diligencia se suspendió. La defensa presentó un escrito en el que de forma ambigua y dilatoria requirió la reprogramación por estar incapacitado médicamente, un cólico biliar, o sea, que le he dado días de incapacidad casualmente para el día de ayer y el día de hoy. Se ratificó que se mantienen las órdenes de captura y lo que según el procedimiento normal corresponde a una rebeldía por no asistir, ya que fueron en legal forma presentados. Aún no hay fecha para reprogramar la audiencia, un proceso que ya lleva tres años. Según el empresario, este proceso contra los canadienses le ha traído toda una campaña de desprestigio. También afirma que los ahora acusados también tienen problemas legales en lugares como Singapur, Italia y Venezuela. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. ¡Gracias!